Para rotar la pinza de hombro al costado, o al costadillo, se busca el punto medio de esta línea. Y ahora, se dibuja esta línea. Ahora, cerramos la pinza de hombro. Y ahora, se corta esta línea para aplanar el molde. Y ahora, simplemente, se caiga este dibujo en otro papel. ¡Suscríbete al canal! Sonido de hombro. Ahora se recorta. Ahora hemos cerrado la tinta del costadillo. Entonces el molde aquí no forma estas tres dimensiones. Tenemos que rectificar o reimbujar esta línea. Porque cuando cerras la tinta pierda la forma. Ahora lo abrimos. Ahora tiene la forma correcta para poder cerrar la tinta. ¡Gracias! ¡Gracias!